Hola, buen día, soy la doctora Alejandra Armengola Alonso, soy oncólogo médico, subespecialista en cáncer de mama, quien trabaja en el sector público. El día de hoy discutimos la iniciativa Tu Momento de Luchar, trata sobre el acceso correcto y oportuno para tratamiento en cáncer de mama metastásico. Les explico un poco que el cáncer de mama metastásico es aquel que se ha ido más allá de la mama y de la axila y ha generado lo que llamamos metástasis en otros sitios lejanos. Esto hace que la enfermedad no sea curable, pero es muy importante que sepan que la enfermedad es tratable si se tienen los medios adecuados. Una de las conclusiones importantes del coro de cáncer de mama metastásico es no tener cáncer de mama metastásico. La forma en que ustedes pueden tener menor probabilidad de desarrollar un cáncer incurable es haciendo una prevención primaria. La prevención primaria es modificaciones en el estilo de vida, tener un peso adecuado a la talla, una dieta adecuada y hacer actividad física. La prevención de los factores no modificables, desgraciadamente no podemos hacer nada por ello, como ser mujer o envejecer. Sin embargo, es muy prudente también saber que el cribado, es decir, la mastografía que se hace a partir de los 40 muy probablemente disminuye el impacto del cáncer de mama avanzada.